Dios tiene un plan nuevo para nuestras vidas Dios tiene un plan para cada uno de nosotros amén lo creemos esto podemos creer que Dios tiene un plan para cada uno que es un plan pastora que es un plan un plan es un modelo un esquema un diseño que se elabora antes de realizar una acción amén así que Dios es un Dios de planes aleluya cuántos saben que Dios es un Dios de planes créanme Dios es un Dios de planes aleluya así que Dios tiene planes no sólo nosotros planeamos sino que Dios tiene planes para cada uno de nosotros en el salmo 33 y verso 11 de la nueva versión como me habéis dicho que se llamaban nueva versión internacional muy bueno si es que yo veo versiones nuevas pero me ponen ntv yo digo no se da paz la versión de la televisión y me gustan y me gustan estas estas nuevas versiones dice así el salmo 33 y verso 11 pero los planes del señor se mantienen firmes para siempre sus propósitos nunca serán frustrados amén pero los planes del señor se mantienen firmes para siempre aleluya así que hay veces que nuestros planes se ven frustrados porque no encajan con los planes de Dios es que yo esperaba que me saliese así pastora y no me ha salido a lo mejor no te paraste a pensar si tus planes encajaban con los planes de Dios en tu vida los planes de Dios siempre son superiores son mayores y mejores para nosotros aleluya siempre todo plan de Dios nos lleva al cumplimiento de su propósito de su propósito todo plan que Dios tiene para nuestras vidas nos lleva al cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas amén gloria al señor así que yo esta tarde voy a compartir con ustedes tres tipos de manifestaciones de los planes de Dios en nuestras vidas tres tipos de las manifestaciones de planes de Dios en nuestras vidas el primero queridos cuando nosotros tenemos nuestros planes y nuestros planes se ven frustrados ¿cuántos de nosotros hemos tenido planes y nos hemos visto que nuestros planes se han frustrado? muchas veces ¿verdad? incluso estando en la iglesia incluso estando en los caminos del señor ¿cuántas veces hemos planeado algo y este algo nunca ha llegado y se han cambiado los planes? ¿verdad? así que yo podría dar testimonio de muchas veces que yo me he plantado con un plan y va a ser así, así, así y resulta que Dios dice no, va a ser de esta, de esta, de esta forma gloria al señor que no me lo ha mostrado antes ¿verdad? a veces Dios no nos lo muestra antes porque si no, no entraríamos en el propósito aleluya entonces queridos, puede ser que Dios interrumpa nuestros planes porque Él quiere quiere mostrarnos algo mayor y algo mucho mejor para cada uno de nosotros ahora la pregunta es ¿cómo reaccionamos cuando nuestros planes son frustrados o son interrumpidos? ¿cómo reaccionamos queridos? ¿reaccionamos con frustración? ¿reaccionamos con enojo? ¿reaccionamos con desdén? ¿cómo reaccionamos? mire, el proverbio es capítulo 3 y verso 7 dice no seáis sabios en vuestra propia opinión teme a Jehová y apártate del mal cuando nuestros planes se ven interrumpidos no tenemos que mantenernos sabios a nuestra propia opinión no tenemos que frustrarnos, no tenemos que enojarnos como esta mañana el pastor predicaba en la predicación de esta mañana, que buena cariño, que buena sobre el enojo, aleluya así que porque cuando nosotros nos enojamos retrasamos los planes de Dios en nuestra vida cuando nosotros nos enojamos retrasamos el propósito de Dios para nosotros, aleluya entonces ¿cómo nosotros reaccionamos? mire, sucedió, esto sucedió con Saulo de Tarso dice que él perseguía a los cristianos, cuando se le apareció Dios, él tenía un plan y el plan que él tenía es de ir a, es de ir a, a ver cómo se llama aquí bueno, era de ir a perseguir a los cristianos y hacer una réplica de lo que había sucedido con Esteban apedrearlos, mataron, esta era la idea de Pablo, esta era su idea ahora ¿qué ocurrió en el camino? Dios le interrumpió este plan y se le apareció dice que lo echó del caballo una gran luz, se le apareció y lo tiró al suelo ¿saben? muchas veces cuando Dios interrumpe algún plan que nosotros somos cabezudos y lo queremos cumplir muchas veces es para traernos luz a nuestro corazón, luz a nuestras vidas, aleluya muchas veces Dios se le apareció con un gran estruendo, con una gran luz y esto es lo que Dios hace muchas veces en nosotros, no la vemos físicamente pero sí que notamos convicción en nuestro corazón de que quizás las cosas no van a salir como yo quiero porque Dios tiene algo mejor, aleluya así que en el año este, este año que hemos pasado, el 2020 ¿cuántos planes no se han frustrado, queridos? ¿cuántos planes que teníamos no se han visto por los suelos? ¿cómo ha sido nuestra reacción? quizás hemos tenido una reacción de decir ¿por qué este COVID? yo quería casarme y no he podido casarme yo tenía esta idea y no la he podido cumplir Señor, tú sabes que tenía este plan y no se ha podido cumplir quizás hemos reaccionado con un sinfín de quejas en nuestra boca que las hemos dejado salir hacia afuera sin embargo tenemos un ejemplo de alguien muy conocido en la palabra que por eso era quien era y este era David, aleluya y este ejemplo lo encontramos en segunda de Samuel yo no lo leeré porque si no sería muy largo y no guipo muy bien aquí la hora pero sí que voy a explicar esta historia en segunda de Samuel capítulo 7 del verso 5 digamos hasta el verso 23 aquí vemos una historia que David quería quería levantar una casa a Dios quería hacer la morada de Dios con piedras preciosas bueno quería hacerle, dice que el arca estaba en una carpa y él quería hacerle una casa quería hacerle un lugar donde esta, esta, esta ¿qué? no, donde el arca habitase dice que el profeta Natán le dice Dios me ha dicho ¿es que acaso yo he pedido que me hicieran casa para el arca? ¿es que acaso yo lo he pedido? usted lo va a poder leer si usted quiere en su casa ya tiene trabajo esta semana ya tiene deberes ¿es que acaso yo he pedido a alguien? ¿yo me he quejado por estar donde estoy? dice sí, realmente me van a edificar una casa pero no serás tú le dice a David será tu hijo a tu hijo le daré el poder edificar una casa para mi arca para que yo habite y yo seré a él por padre y él será por mi hijo y si se equivoca yo lo enseñaré aleluya y le da toda una serie de instrucciones aquí vemos que David podía decir soy yo el que tengo la idea soy yo el que te llevo tantos años sirviéndote y ahora le vas a dar el privilegio de levantar una casa para ti señor a mi hijo un lugar para que el arca repose a mi hijo podía hacer esto pero si nosotros continuamos leyendo vemos como David wow le agradece a Dios su bondad para con ellos aleluya David respondió a Dios con de una forma humilde y una forma sencilla y con gratitud amén por eso David es quien es en la Biblia con todos sus fallos con todas las situaciones que él vivió dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios cuando Dios le dijo un no no serás tú por mucha idea que hayas tenido tú primero sino que será tu hijo él no se quejó sino todo lo contrario le agradeció a Dios aleluya tuvo gratitud en su corazón cuando Dios nos diga algún momento dado no no será como tú lo planeaste sino como yo lo he preparado que de nuestro corazón brote el agradecimiento y la gratitud simplemente ¿por qué? porque Isaías 55 y verso 9 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros planes mis planes porque mis pensamientos son más altos que los vuestros mis caminos más altos que los vuestros aleluya Dios sabe más lo que nos a nosotros nos va a hacer bien que nosotros mismos aleluya ah gloria al Señor así que hemos visto aquí la primera manifestación de cómo puede manifestarse el plan de Dios en nuestras vidas la segunda queridos la segunda los planes secretos de Dios ¿cuántos de nosotros sabemos o nos podemos imaginar que Dios tiene planes secretos para su iglesia para su pueblo amén mire en Efesios capítulo 3 y verso 9 dice fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios el creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo aleluya aleluya tiene planes secretos para cada uno de nosotros aleluya amén hay cosas que existen en el corazón de Dios acerca de nosotros desde la creación del mundo lo creamos o no lo creamos pero por esto él es Dios pero pastores que yo me gustaría saber todas las cosas no las podríamos resistir si Dios nos mostrase todas las cosas no podríamos soportarlo aleluya Dios nos va enseñando poco a poco es más en el salmo 119 y verso 5 dice lámpara lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino lámpara es a mis pies no dice faro que es una gran luz no lámpara paso a paso el Señor nos va enseñando las cosas paso a paso vamos aprendiendo Dios es un Dios de preparaciones Dios es un Dios de procesos aleluya en Habacuc dice que el justo por la fe vivirá si Dios nos lo mostrase todo de que nos serviría la fe para que necesitaríamos la fe aleluya dice no todo ya está revelado en la palabra sí pero en nuestras vidas se revela poco a poco no sé si a ustedes les ha ocurrido a veces usted puede saber un versículo muy aprendido y llega un momento que aquel versículo se revela tu vida y dices pero si yo esto lo había escuchado tantas veces yo me acuerdo cuando teníamos nuestro nieto en el aval de Abrón y nuestro hijo tanto él como ella porque a veces hablamos de Jordi y nos olvidamos de Naza que tuvo un papel tan requete tan importante porque a ella nadie ningún momento la tuvimos que estirar sino que ella se mantuvo con una fe inamovible aleluya inamovible aleluya es verdad y yo me acuerdo que cuando su papá le dijo mira coge lee la Biblia hijo lee la Biblia anota la visión que tú quieres para tu hijo y ves poniéndote palabra en tu corazón y yo me acuerdo que a veces me decía pero mamá esta semana he leído esto que toda la vida lo había escuchado y esta semana es como si Dios abriese unas cortinas para mi vida te acuerdas hijo porque en aquel momento se le revelaba para él para su problema para su necesidad lo que Dios estaba escrito en la Biblia ya de antes aleluya ya de antes gloria al Señor que bueno amén porque podemos saber que nuestro Dios es un Dios de procesos porque si vemos ejemplos en la Biblia podemos ver que todos los personajes bíblicos todos requirieron de un proceso aleluya de un proceso lo que pasa es que a quien les gusta el proceso a nadie le gusta el proceso a nadie le gusta que el tiempo pase y no alcance lo que esperaban yo he visto como pastora en la iglesia yo he visto personas que han entrado en escurras escuchado la palabra y se han pensado ostras esto es como hacer churros yo hablo positivo yo hablo lo que la palabra habla y ya está y me monto un chiringuito y se piensan que con dos días de escuchar la palabra pueden llegar a tener lo que muchas personas hemos estado años y años y años trabajando aleluya Dios es un Dios de procesos y de preparaciones he cogido tres ejemplos hay muchos en la Biblia muchos no pararíamos pero hay tres ejemplos y está la reina Esther doce meses estuvieron preparándola para presentarla al rey doce meses con cremas con baños de leche con masajes algunos dirían que bien pero doce meses día a día debía de ser cansado ¿verdad? total para casarse con alguien que ella no había elegido por muy rey que fuera a lo mejor era un bellezón pero a lo mejor era un y que sí que puedo ser reina pero si le faltan la mitad de dientes le sobran unos cuantos kilos yo que sé pobre Esther no se sabe cómo era el rey pero es igual el caso es que ella la prepararon una vez leía un libro esto era un o sea un libro cristiano pero daban a entender que estuvo doce meses preparándola porque todas las que preparaban para el rey pasaban el tiempo de doce meses para asaventarse bien que no estaba embarazada entonces este libro que yo estaba leyendo lo inclinaba hacia que los procesos de Dios en nuestras vidas muchas veces son porque tenemos semillas no correctas plantadas en nosotros y estas semillas no correctas plantadas en nosotros tienen que pasar un tiempo porque si no darían a luz algo que a Dios no le agrada aleluya entonces es un proceso eso es lo que Dios hace en nuestras vidas el segundo es el segundo ejemplo es David fue ungido a los 15 años y hasta los 30 no tomó posición de rey mira que él podía decir hombre si usted ha sido ungido pero él fue humilde como hemos dicho antes humilde supo esperar el tiempo aprendió el protocolo del palacio tuvo que ser alguien que le llevaba a sus hermanos la comida cuando se enfrentaron al gigante que todos se escondían y que él simplemente porque era quien era lo pudo derrotar pero de los 15 años a los 30 allí él pasó una preparación aleluya y el último he cogido el ejemplo de Jesús Jesús dice que se preparó este es el más de todos 30 años para un ministerio de 3 años y es Jesús aleluya y nosotros nos pensamos que pim pam pim pam hago esto y el pastor no se fija y no me llama y no me dicen si yo soy mejor si yo hago ruido en una caja de cerillas ahí va ahí va cuántas veces hemos escuchado esto y porque terminan mal ¿por qué? porque no han no han aceptado el tiempo de proceso de Dios en sus vidas aleluya así que Dios es un Dios de proceso parece casualidad queridos parece casualidad pero en Dios no hay casualidad en Dios hay planes amén en Dios hay planes todo lo que lleva proceso prevalece y todo lo que carece de proceso se desvanece amén todo lo que lleva proceso prevalece y todo lo que carece de proceso se desvanece los procesos son para que nosotros tengamos fundamentos sólidos fundamentos constantes fundamentos seguros por esto son los procesos de Dios en nuestras vidas aleluya miren el hecho que un bebé tenga piernas no quiere decir que esté listo para correr en el mundo espiritual es lo mismo el hecho que un bebé tenga piernas no quiere decir que esté listo para correr el hecho que alguien tenga dones no quiere decir que está preparado para la plataforma amén tú puedes tener dones pero si no entras en los procesos de Dios si te cansas de los procesos de Dios estos dones nunca jamás se podrán manifestar aleluya porque Dios nunca se salta su protocolo aleluya amén y ya para terminar el tercer la tercera manifestación de los planes de Dios en nuestras vidas es cuando Dios nos sorprende con sus planes aleluya y esto es palabra de Dios para cada uno iba a decir para vosotros pero es que yo también me pongo dentro esto es palabra de Dios para nosotros este año habrá alguien que lo coja habrá alguien que diga sí lo creo yo quiero que Dios me sorprenda aleluya vemos la creación lo maravillosa y sorprendente que es así que Dios tiene planes sorprendentes para cada uno de nosotros dice la palabra he aquí esto lo cojo lo cojo señor lo cojo he aquí que yo haré cosas nuevas no las conoceréis dice el señor preguntando no las conoceréis yo abriré ríos en la soledad ríos en el desierto aleluya esto es lo que Dios va a hacer en tiempo como decía el pastor esta mañana en tiempo de COVID en tiempo de pandemia porque pensar en ir a menos porque no pensar en ir a más porque no pensar que vamos a fructificar en tiempo de aflicción aleluya qué maravillosos son los planes de Dios cuando nos sorprenden cuando tú dices wow yo me pensaba que al principio de la pandemia cuando nos confinaron tres meses en casa y tuvimos que empezar a a trabajar a través de Instagram a través de las redes sociales yo me pensaba que esto no iba a funcionar pues funcionó la gente tenía hambre cuando nos dieron el permiso de volver a abrir wow la gente estaba hambrienta y mucha gente escuchó la palabra a través de las redes sociales cuando a lo mejor no la escucha porque no viene amén nos encontramos que había personas que nos decían nosotros o seguimos un empresario de Key Balaguer muy 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 conocido le dijo a Monse sabes Monse yo sé las alabanzas que tú cantas en la iglesia y ella le preguntó uy cómo es esto dice porque os sigo hasta mis hijos os siguen con los kids con aquel programa que hacíamos para los niños a mis hijos os ponemos el programa vuestro y os seguimos wow así que estamos orando para que este empresario deje de vernos por redes sociales y pueda venir a la iglesia aleluya Dios nos va a sorprender como el tabú que hasta ahora ha habido en muchas personas sí bueno a mí me gusta lo que dicen pero allí que no me vean entrar esto nos va a sorprender el Señor porque lo va a derretir lo va a sacar aleluya oh gloria gloria amén y ahora va y ahora ya el tercer punto vamos a sacarlo a escudriñar segunda de Samuel vamos allá segunda de Samuel queridos esto sí que lo voy a leer porque es una historia muy bonita ay pastora es que lo dices así es que es que es virta yo la verdad es que a veces escucho mi esposo se pone la biblia leída en la biblia hablada recitada en el móvil y la leen así tan perfectamente y yo le digo una vez le dije es que yo me pongo nerviosa porque ay me enojo santo es un enojo santo porque hay cosas tan buenas hay cosas tan sublimes en la palabra que como la leo como no 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 yo ya lo sé que no terminaría ni ya nunca de leerlo porque diría y repito y repito bueno ay señor no lo veo tengo tiempo nenes tengo tiempo sí venga va cariño ay que malo que eres bueno ustedes se dan cuenta yo siempre pago bien por mal pero no pasa nada venga va en segunda de Samuel capítulo 9 en adelante es la historia que yo saco aquí venga va y después ya terminamos dice dijo David ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba el cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo eres tú Siba y él respondió tu siervo el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo a quien haga yo misericordia de Dios y Siba le respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonathan que era íntimo amigo de David un hijo de Jonathan lisiado de los pies entonces el rey le preguntó donde está y Siba respondió al rey y aquí está en casa de Maquir hijo de Amiel en Lodebar quédense con esta palabra Lodebar entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel de Lodebar y vino Mephiboset si alguien no sabe cómo poner a su hijo Mephiboset es que son ahí va yo no le digo a mi hija porque es niña pero ahí vamos venga va Mephiboset hijo y vino Mephiboset hijo de Jonathan hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David y dijo David Mephiboset y él respondió he aquí tu siervo y le dijo David no tengas temor wow gloria al Señor por la palabra de esta mañana del pastor no tengas temor ten paz bueno no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa aleluya y él inclinándose dijo quien es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo el tiempo que él estuvo en lo de bar lo hizo ver que era como un perro muerto que no valía para nada porque porque lo de bar quiere decir lugar de tristeza lugar de dolor y él se veía como un perro muerto entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor tú pues le labrarás las tierras y tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer pero Mefiboset el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa y tenía Siba quince hijos anda que no y veinte quince hijos dice y veinte siervos amén aquí vemos una historia tan hermosa tan hermosa a la mejor esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón por la cual yo me preparé esta palabra a la mejor estás en un momento que hay alguna cosa lisiada en tu vida quizás estás en un momento que vivas en este pueblo en Lodebar quizás tú dices vengo a la iglesia escucho la palabra de Dios pero no hay manera de sacarme de esta situación de sacar estos pensamientos de que cambian las cosas en mi vida en un día las cosas pueden cambiar en un momento la situación puede cambiar Dios no tiene impedimientos para cambiar las situaciones en un momento aquí vemos esta historia como David David hizo misericordia si David hizo misericordia por amor a Jonathan cuanto más nuestro Dios tiene cosas preparadas por amor a Jesús que murió por cada uno de nosotros y clavó nuestros pecados en la cruz aleluya así que levántate este año que no te atemorice la pandemia que no te atemorice las cosas las situaciones difíciles no te quedes en en lo lo de bar que me cuestan es que se nota tengo unas amigas que dicen no entiendo ¿por qué no predicas en catalán? porque se nota que eres catalana ay parezco este que sale en la televisión que ahora no sé cómo se dice Elilla que se nota que es catalán bueno entonces este año este año puede ser que tú te sientas lisiado en alguna área de tu vida déjame decirte que Dios tiene un nuevo plan para tu vida no te quedes apagado no te quedes quejoso si ves que las cosas que tenías preparadas si la boda que tenías si la casa que querías comprar si las cosas que tú ya tenías en mente de hacer no se hacen no seas quejoso seas agradecido porque Dios tiene planes más grandes que los nuestros más grandes y mucho mejores que los nuestros Dios puede cambiar la situación en un minuto pero pastora tú debes tú no debes de ver la televisión mira lo que dicen si las nuevas cepas para Dios no es importante las nuevas cepas lo que es importante es lo que la palabra de Dios dice hagamos de la palabra de Dios personalicemosla en nuestra vida que la palabra cada día cada día cada día sea esta luz que ilumine nuestro camino cada día aleluya nuevas cepas las vacunaciones si esto si lo otro la palabra la palabra yo lo que hago mío es la palabra lo que acepto en mi corazón es la palabra ayer lo comentábamos en el grupo familiar de casa porque unos dicen está la cosa mal la de Alicante dice aquí dice que de cada cuatro que se mueve entre son de Alicante está bien está la cosa mal no está la cosa bien y a lo mejor según la televisión no se va a poner mejor pero nosotros cada noticia que venga a nuestras vidas la tenemos de derribar por la palabra porque la palabra es la que no pasa la palabra es la que dice es la misma ayer hoy y por todos los siglos la palabra dice que por las lagas de Jesús somos nosotros curados y nosotros lo creemos la palabra del Señor dice que Dios es nuestro proveedor y lo creemos aleluya y vamos a creer todo lo que Dios dice porque es lo único que es incambiable aleluya lo único que es incambiable así que este año cójalo para usted hay un nuevo plan para su vida por mucho que el 2020 se lo haya derribado coja la palabra de Dios créale a Dios que para Dios no hay ni COVID ni situación difícil en un momento este Melfi Boset no se podía llegar a imaginar nunca que como perro muerto que él se veía pudiese comer en la mesa del Rey dice que nosotros como predicaba el pastor esta mañana estamos sentados en los lugares celestiales si lo dice la palabra yo lo creo yo creo que pueden venir cosas fuertes sobre la tierra pero si yo me mantengo sentada en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús voy a ver lo que va a pasar pero no nos va a tocar aleluya la palabra de Dios dice que pueden caer mil a nuestra derecha y diez mil a nuestra izquierda está hablando de pestes destructoras el Salmo 91 más a nosotros no nos tocará porque hemos hecho de él nuestra esperanza aleluya aleluya y Dios nos puede sorprender con un plan glorioso como decía Irene a lo mejor hemos empezado a hacer dos reuniones ahora por el bien de las personas que se quedaban sin poder asistir pero a lo mejor esto va a continuar a más amén y podremos albergar muchas personas que no pensábamos que entrasen en la iglesia y van a entrar amén un plan de Dios para que en el momento que a lo mejor humanamente humanamente hemos pensado en algún momento dos reuniones pero si hay confinamiento si de los municipios no se puede salir como vamos a llenar la iglesia con dos reuniones a lo mejor es nuestro pensamiento carnal pero por fe y por amor a las personas que quedaban disgustadas que no podían coger lugar para poder venir wow decidimos hacer dos reuniones y hoy ha sido el primer día y sinceramente hemos llenado mañana dos reuniones y hemos llenado tarde a la reunión de la tarde amén o sea que creemos fielmente en un plan en una estrategia sorprendente de Dios para nuestras vidas amén nos ponemos en pie queridos amén 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 amén